Para mí es un honor estar aquí con Cecilia Bartolomé, una cineasta de alto vuelo y referente, desde luego para mí, como cineasta sólida con películas que trascienden del momento del estreno y se convierten en películas históricas que durante muchos años van a tener ocasión todos los espectadores de ver cine de mujer y cine de calidad. Muchas gracias Cecilia por estar aquí, me encanta. Bueno, muchas gracias Elena por tus palabras, me siento como una especie de abuelita. Ya así, en fin, yo tengo que decir que aquí Elena Taberna la descubrí en una película maravillosa que me emocionó muchísimo, que fue Yoyes. Realmente ella anda por Pamplona y en estos mundos lejanos del centralismo madrileño y por lo tanto no hemos podido tener mucho trato. Pero he seguido su obra que me ha gustado muchísimo y creo que... Tienen alguna relación. Tienen cierta relación, tenemos una cierta relación en la distancia y sobre todo te admiro muchísimo por haber sacado adelante unos documentales maravillosos y sobre todo dos peliculones de quitarse el sombrero, Elena. Qué gracias. Así que vamos a ir construyendo ese mundo donde podamos estar las mujeres contando el cine que nos gusta y contando la vida. Eso es Menester. Requiescante en paz. A mí me combatí, al principio me parecía... Inverosímil poder hacer cine. Me gustaba muchísimo, me parecía el arte más perfecto, más completo. Tenía todo. Entonces, pero yo tenía 13 o 14 años y vivía en África ecuatorial, imagínate. Veía unas películas que me encantaban, todas hechas por hombres, por supuesto. Y bueno, hacía teatro con negritos allí en Guinea y tengo unas fotos muy divertidas de todo esto. Y incluso intenté hacer alguna cosa en 8 milímetros, no había otro sistema en aquella época. Tengo ahí un rodajito muy divertido de esto, que ha costado mucho montar, haciendo incluso las perforaciones a mano, porque no había empalmadoras para 8 milímetros en aquella época. Pero lo que sí que ocurre es que yo descubrí que existía una escuela de cine, como hay una escuela de ingenieros industriales. Y decidí, entonces digo, ah, entonces el cine uno estudia y luego puedo hacer películas. O sea que es un oficio como el de ser médico. Y ahí lo decidí, pero lo decidí con 14 o 15 años y desde entonces estuve engañando a mis padres para venir a España a poder estudiar cine. No sé qué hacer de mí. Solo estoy dotada para una cosa. La vida. Pero es una actividad deficitaria. No hay mercado para ella. Nadie la quiere. No sé qué hacer conmigo. Te lo digo por tú bien. Si no te quisiera, me daría igual. Y si tú me amaras un poco, podrías darme ese pequeño gusto. Ir un poco más arreglada. Sin carreras, sin las medias. El pelo mejor peinado. Que no sé por qué pierdes el tiempo llenándote la cabeza de libros de los que no retienes ni una palabra. Y sin embargo no tienes tiempo de coserte esa cremallera. Es que no quieres llevar una vida normal. Pero en esta mierda de mundo, ¿qué es una vida normal? Ese ejercicio del cine, que para mí es sinónimo de memoria, te permitió hacer esa película maravillosa Lejos de África, que es la primera que vi yo, que me parece un ejercicio de cine magnífico y un ejercicio también en donde el documental y la ficción dependen. A veces rodamos documentales y a veces rodamos ficción, pero esa ficción tiene mucho que ver con tus vivencias, con tus experiencias y luego traspasar a ese lenguaje es hacer cine con mayúsculas. Efectivamente, un poco como te ha pasado a ti, supongo, con La Buena Nueva, que es una película que a mí me emocionó muchísimo cuando la vi. Bueno, y antes con Yoji, es claro. Claro, que son películas que nacen de algo real, de algo, de una vivencia tuya, de una vivencia, de algo que ha ocurrido, y a partir de ahí decides si esto hay que fabularlo como ficción o decides si hay que hacerlo. Entonces, la diferencia está muy clara. Tú vas a contar un caso como el de Yoji, pero reconstruyes, porque es necesario reconstruir. Es más, es distinto, porque yo creo que en el momento en que entro en ficción ya tengo libertad. Exacto. O sea, que yo la ficción, lo que me permite a mí es más juegos, como cineasta, de imágenes, de representaciones, porque yo, por ejemplo, en La Buena Nueva, la secuencia de los curas posando con fusiles, esa es una imagen que yo la recuerdo haber visto, que me impactó muchísimo, porque me pareció ver a 100 seminaristas con las armas en marcha. Entonces, llego a hacer ficción, y cuando hago ficción, desde luego esos seminaristas antes han hecho instrucciones, y entonces puedo rodar y puedo recrear eso que si no fue así, debió ser muy parecido. Entonces, se te da ya una mano de mayor libertad que a mí me gusta, por eso, alternar géneros, porque a veces el documental tiene una fuerza que no tiene la ficción, y a veces la ficción tiene... Y otras veces es al revés. Y sobre todo tiene una cosa que estarás conmigo, que es que la ficción llega muchísimo más a los espectadores. Esto es muy importante. Mira, no quiero cabrearme. Ahí va. ¡Pero qué frescura! ¡Si fuiste tú la que nos dejó plantadas! Y para acudir a la vera de ese cantamañanas de la escuela profesional. ¡Esequiel! No sé por qué te empeñas en ayudar a esa especie de mono salvaje. La Cosa de África nace de una frustración total de no poder contar, en su momento, lo que fue el colonialismo, las raíces actuales de la actual emigración a esto, lo que fue convertir unos pueblos, digamos, a una cultura que les ajena. Y al mismo tiempo, el desarraigo que esto creó, en los que íbamos allí, los niños que nos criábamos allí en una tierra que no era nuestra, pero que considerábamos que era la nuestra, y al mismo tiempo el desarraigo de los africanos, de los negros. Miren, no me importa usar esta palabra que ha sido tan, tan prohibida. Teníamos prohibido decir la palabra negro, teníamos que decir moreno o morena. Escuchad, no olvidéis que aquí de ninguna manera se puede decir negro o negra, sino moreno o morena. Cuando por fin pude tocar este tema, tenía que tocarlo en película, y entonces pasamos de la idea de hacer un documental a hacer una superproducción, porque de repente te metes en un problema de reconstruir una época para poder tener la libertad de contar las cosas y de que lleguen más a la gente. La gente se cree que es porque se ha votado franco que estaba mal la España por eso, y por eso es mentira. Lo que es que ha venido todo esto porque tenía que venir. La economía y todo eso ya viene mundialmente. La historia franquista nos ha dejado un hueco en España de crisis bastante fastidiada para la nueva situación democrática del país. Todas las cosas internacionales, esto es horroroso, tiene que acabar. Tenemos que acabarles, aplastarles como culebras. Después de ese magnífico documental que lo he vuelto a ver ahora al saber que teníamos la entrevista, y qué documento, qué fuerza, qué maravilla. Bueno, bueno, pero ahora vamos a hablar. Voy a hablar porque me interesa mucho el tema que tú has planteado también con tu película Extranjeras, porque me pasó lo mismo con Después de. Yo estaba preparando con mi hermano una cosa de ficción, estábamos escribiendo un guión y realmente sobre un guión que retomaba la realidad del país, la transición, lo que estaba pasando, en las relaciones de la gente. Y de repente dijimos, bueno, ¿y por qué estamos escribiendo? Vamos a irnos a la calle. ¿Para qué escribimos? ¿Para qué queremos inventarnos? Vamos a ver qué pasa de verdad. Y menos mal que salimos a la calle. Menos mal, porque lo que estábamos creando era un país, que se lo dije a a Jaime Chavarri, desencantado. Dije, Jaime, me has pisado el título porque yo quería contar la historia de un país desencantado después de transición tan esperada. Bueno, pues no. Pero resulta que cuando salimos nos encontramos un país profundamente cabreado. Y entonces empezamos a descubrir, y eso es muy importante, ese es el factor sorpresa que yo siempre digo que es en lo que realmente se puede diferenciar el documental de la ficción. En el hecho de que en un documental, documental, porque luego vamos a hablar de documentales puros y documentales reconstruidos, es otra cosa. Pero en el documental, documental, lo que tiene que salir es con la, no digo la objetividad, pero sí la honestidad de ver de aquello que estás reflejando, reflejarlo como si fuera un espejo. Precisamente. No intentar manipular esta información en contra de lo que a ti te interesa. Para eso haces ficción. Exacto. Desde luego no haces documental. Y de repente tuvimos que ir a remolque de lo que íbamos descubriendo. Y era un país que realmente se estaba bipolarizando y en el cual había unas fuerzas tremendas, digamos, totalmente explosivas. Pero la humanidad no es. Y claro, dijimos, claro, menos mal que no hemos hecho ficción porque nos hubiéramos equivocado de medio a medio. Esto había que rodarlo in person. Y es lo mismo, la fuerza de estas imágenes no se podían haber reconstruido nunca haciendo una ficción. Lo mismo que pasó, te pasó con Extranjeras o con, mismo con... Con Nagore. Con Nagore. El caso de Nagore fue distinto. En Nagore, bueno, la chica, bueno, la película es maravillosa, que es que fue un caso muy notable, la de la chica que ha asesinado este muchacho en las fiestas de San Fermín, que fue asesinada brutalmente estúpidamente y en una borrachera. Yo, el caso aquel también me golpeó bastante. La verdad es que la historia a mí me conmovió mucho y entonces tuve acceso a todo el juicio, 40 horas en la que el juicio. A mí las películas de juicio... Impresionante, los planos del asesino. Sí, sí, sí. Declarando de que él, a fin de cuentas, no sabía muy bien lo que pasó. Bueno, pero hay que decir que tuve la posibilidad de elegir si hacer ficción, si hacer documental, o sea, en el mismo momento de arranque, así como en extranjera fue el hacer lo que me obligó a eliminar la otra, en este caso elegí y creo que elegí la mejor, bueno, estoy muy contenta de haber elegido hacer documental, porque claro, esas imágenes, ¿qué actor me va a representar esa reconstrucción de los hechos? O sea, tan terrorífica, ¿no? Y luego todo el tema de juicios, que además ahí se abre un campo muy interesante para los cineastas españoles, porque al tener juega de jurado popular tenemos las películas de juicios y a mí me ha encantado montar todo ese juicio con el fiscal, el abogado defensor, a la manera de los juicios, de películas de juicios americanas que tanto me han interesado a mí, desde luego siempre. Están estupendamente hechas, que de mí me impresiona lo bien hechas que están, pero ¿sabes una cosa que a mí, por cierto, me preocupa hablando? No sé si viene a cuento de este tema, tú eliges un género para hacer esta película, pero es que a veces resulta que en la ficción te ves obligado a reconstruir hechos que yo a veces pienso, yo por ejemplo en Vámonos Bárbara reconstruí una escena que me había ocurrido realmente, Vámonos Bárbara que es la historia de esta mujer que va recorriendo con su hija de la mano, se separa del marido, en fin, una especie de road movie a la española. De mujer. Entonces, hay una escena que yo metí porque me apetecía mucho meterla, que yo la había vivido en un trayecto en un autocarco chambroso entre, Alcázar de San Juan y no sé dónde y torres de sillas o no sé dónde y entonces un incidente en que un conductor se puso machito y las mujeres del autobús se lanzaron contra él. Entonces yo fui y en esta película que venía muy bien a juego reconstruí esto totalmente. Entonces yo decía, fíjate tú, he escogido ficción, estoy haciendo una película de ficción pero en el fondo estoy reconstruyendo algo. Entonces, un documental, una escena reconstruida ¿es documental o es ficción? Al contrario, un documental digamos que tú estás creando artificialmente y que es mentira, el falso documental es ficción entonces. Es que las líneas en este momento están muy, muy... Estamos jugando. A mí me ha pasado muchas veces el personaje en Lejos de África del cocinero, un personaje divertidísimo, no se debe a mí, perdona, era mi cocinero y las cosas que cuento eran absolutamente reales y la escena de mi madre indignada porque tenía sus compis sus manitas de tribu con las tetas al aire y mi padre que era un bonachón decía, mujer costumbre de país y tal, son escenas que yo he vivido y entonces las reconstruyo. Sí, pero siempre despasa. ¿Estoy trabajando en qué género estoy trabajando? ¿Estás trabajando en ficción? No estoy inventándome una cosa, estoy recreándola, algo real. Ese es un tema que me parece muy, muy importante. Sí, pero yo creo que siempre todos los escritores y todos los cineastas cuando escriben el guión o cuando hacemos películas la referencia es más, tenemos que tener mirada y frenos porque hay cosas que aunque sean reales son inverosímiles. O sea, que uno de los frenos de cualquier director de cine es que la historia que está contando sea real o falsa, inventada o que tenga porque todos nos alimentamos de nuestras experiencias. Es evidente. Las ponemos más en primer plano o en segundo o parece que las ponemos en primer plano pero todos, todas las personas que escribimos siempre nos inspiramos pero lo que yo hablaba es ya de reconstruir y contar exactamente hechos tal y como ocurrieron pero reproduciéndolos. Claro, pero ¿cómo recorrer? Entraríamos en un debate que es la memoria. Es un debate muy largo. Que es la memoria, lo que tú guardas. ¿Es real lo que fue o es tu mirada sobre eso? Yo creo que los cineastas siempre damos una mirada sobre el hecho. Sea real o sea ficción. Y además, las historias nacen generalmente, sean documental o sean ficción, nacen generalmente de algo... Bueno, esto lo dice muy bien Humberto Eco cuando decía que escribí el nombre de la rosa porque me apetecía matar a un monje. Creo que todas las historias nacen de algo de este tipo, de una idea seminal. Y lo demás es carne que se le añade al caminar. Esa frase de Humberto Eco me parece... Nace todo de una frase, de algo... A mí, lejos de África, sabes de qué nace. Bueno, aparte de mi interés en contar esta historia, pero el argumento, la historia en sí, nace de una frase que mi madre siempre me había comentado, que ella cuando llegó a África con nombres tan pequeños que éramos, estaba llorando. La primera vez que yo lloré así públicamente, avergonzada de llorar en público, mi madre era una persona muy contenida, fue cuando llegamos a África. No podía imaginarme qué años después lloraría al dejar África también, que fue la segunda vez que la vi llorar. Qué bonita. Y de repente ese círculo me dio la idea de cómo hacer una ficción con el tema que yo quería contar. Nacen de una idea seminal, como dice Humberto Eco, es muy curioso. La primera vez que vi llorar a mi madre, sin recato de hallarse en público, fue cuando arribamos a aquella isla perdida en el corazón de la África Negra. Una isla de la que nos habían contado tantas historias tenebrosas. No imaginaba que la segunda vez que la vería llorar, yo lloraría también. Fue cuando abandonamos para siempre la isla y África. Y luego a veces hacemos el contrario. Quiero decir, que yo cuando estoy contando la historia de Yoyes, que todo lo que cuento es verdad, me permito la licencia de poner una niña como hija de Yoyes en lugar de un niño. ¿Por qué? Para los espectadores que quieran ir a ver un documental, desde el principio, sepan que no van a ver un documental en el sentido estricto, de fechas, tal, sino que yo he cogido ese personaje, lo he sentido, he creado esa piedra y luego ya la he modelado a mi manera, de manera auténtica, de manera honesta, pero de manera ficcionada. Hablando de Yoyes, por cierto, que a mí me impresionó muchísimo y la he vuelto a ver ahora para hablar contigo un poco del tema y me ha seguido impresionando al margen de lo bien contada que está, de lo emocionante que es la película. Es una película muy cara y muy compleja para ser una primera película, maja, ¿cómo conseguiste que un productor te pusiera dinero? Eso tendrías que enseñarlo en las clases de cine, porque luego tuviste que meterte tú con la producción, igual que me pasó a mí, pero a mí la primera película en Vámonos, Bárbara, me apretaron las clavijas y ahí, ¿cómo convenciste a Cerezo de que te faltara el dinero para esa película? Pues la verdad es que, claro, también tendríamos que contar los años, los procesos, las dificultades infinitas que hubo para hacer esa película, pero la verdad es que sí que estoy muy contenta y la verdad es que sí, o sea que a mí me gusta muchísimo rodar secuencias de acción, por ejemplo, o sea que dentro del cine de mujeres me encanta, o sea que generalmente en todas las películas la parte intimista, poética, la cuido, pero me gusta muchísimo rodar secuencias en las que pueda poner varias cámaras y que de repente tengamos un coche explotando ahí. A mí lo que me encanta es las masas, es mover masas, o sea, cuando tengo un montón de gente moviendo. Ya te dije yo que el arranque de tú lejos de África te pone en una atmósfera que te lleva completamente a eso y que puede ser reconstruido con lo que tenías, pero tiene una vida aquella toma. Otra reconstrucción, teníamos una película documental, la única película que existía de África documental en que se veía este muelle y tal, entonces la pasaba en sin fin en el Instituto de Cine Cubano para que la gente que participaba en la película se impregnara, los decoradores especialmente los decoradores y dramoyistas, de la atmósfera que la reconstruyeran que tenía que haber un barco que tenía que haber un camión que tenía cómo se descargaba cómo llevaban todo esto y los pasaba en sin fin Oye, a mí lo que me preocupa muchísimo son los actores yo he hecho interpretación en unos comienzos haciendo teatro allá en África y tal pero en cuanto me puse detrás de una cámara ya definitivamente le cogí horror pero por eso mismo me respeto muchísimo y me parece tan importante que incluso hice cursos de interpretación en la Escuela de Cine para dominar el tema por lo menos y es que es el momento fundamental y no solamente ya la dirección de actores sino la selección de actores ¿Tú cómo te la planteabas? Porque también tienes unas figuras como muy muy inescogidas Pues a mí me encanta trabajar con los actores tengo que empezar de ahí y me encanta ya pensar en actores cuando estoy escribiendo el guión de manera que cuando estoy escribiendo el guión busco localizaciones y actores o sea estoy pensando en espacios y en personas y en actores que van a dar vida a eso y la verdad es que me gusta me gusta mucho y siempre a diferencia de lo que lo que parecía que los actores suelen ser muy denostados y tal yo creo que ha dado un salto en cine español muy grande en cuanto a que los directores sabemos manejar a los actores el hecho de que tú hayas hecho un curso en los años 60 sobre interpretación de actores indica que estás en la vanguardia porque la mayor parte de los directores de tu generación decían que para qué que los actores eran muñecos perdona es que lo hice con grandes broncas por ejemplo con Víctor Erice que era el gran gurú de la escuela de cine porque decía que para mí un actor es igual que un florero tiene la misma importancia estética entonces yo me llevaba bofetadas con estos temas me apasionaba la dirección de actores y sobre todo porque digamos es el periodo del rodaje que casi más me gusta a mí porque es cuando me cuaja el guión el momento en que estás escribiendo el guión y luego seleccionando los escenarios y los actores ese es el momento en el cual de repente ya tienes una cosa cuaja es como si fuera un parto porque luego ya en el rodaje intervienen muchos más elementos es distinto pero ahí cuaja por ejemplo para la película Lejos de África había dos problemas muy importantes reconstruir el escenario digamos lo que era África de aquellos momentos de los años 50 y reconstruir y digamos y que la población que los actores representaran realmente esa población me dieran las imágenes y entonces la primera cosa que hice después de ver que en África no se podía hacer fue irme a Cuba con la directora de casting y mientras que yo iba con el escenógrafo cubano buscando si era posible reconstruir África allí Elena se encerró y hizo el casting más racista del mundo con una vergüenza enorme ellas muy de izquierdas y decía que se le caía la cara de vergüenza porque tenían que ser negros puros o blancos puros que era lo que se daba en el colonialismo y entonces decía no eres lo bastante negro y decía que sí, que sí que yo me da el sol y le pongo prieto perdido que no, que no que no eres bastante blanco que se te nota que llevas sangre negra y decía Elena yo no puedo hacer estas cosas me estás haciendo decir unas cosas que se me cae la cara de vergüenza pero gracias a esto me di cuenta que podíamos reconstruir con unos actores estupendos y además adecuados físicamente a lo que yo quería contar y con unos escenarios adecuados es el momento este en que de repente es mágico dices lo tengo tengo ya la película coincidencia absoluta antes de rodar tengo ya la película y luego además ese periodo que yo no he conocido ningún actor que no esté encantado de hacer ensayo y de probar cosas porque en ese momento yo soy generosa digo a ver prueba porque como somos egoístos los directores todo lo más que nos saques sea para sabiendo que tienes luego la vara del no bien clara también cuando llega el momento porque a veces también se puede subir a la chepa el actor queriendo hacer algo que tú no ves que eres la que tiene la globalidad de la película voy a asesor con un menge están con un amor que tú no ves todos tú no ves que tú no ves A la hora de plantearme desde luego la dirección de actores en ficción y en documental es sorprendente porque yo también con los actores, con las personas con las que yo participo en el documental, creo que es fundamental la manera en la que tú presentas o consigues que el entrevistador saque algo más que lo que él está previsto que diga. Entonces para eso yo creo que es fundamental y a mí me ha enseñado mucho también de secuencias que he vivido reales para luego la dirección de actores, para saber dar la relación entre una madre y una hija, cosas que luego he podido. Y yo creo que al ser dos medios distintos tienen dos estructuras desde luego distintas de funcionamiento y dos realidades distintas, pero el planteamiento yo creo que siempre tiene que ser desde un guión previo que puede ser modificado, desde una intuición, de una idea, que luego vaya creciendo con esas sorpresas que te da el documental, pero también la ficción porque yo voy al rodaje y tampoco pierdo cositas que el rodaje me dé de actores o secuencias nuevas. No, no, acabas cambiando escenas completamente, tengo que cambiar escenas completamente de sitio y de planteamiento porque te lo ha pedido de repente. Exacto. O por necesidades económicas que por cierto yo creo que el documental creo que tiene esa ventaja también importante respecto a la ficción y es que es mucho más económico, mucho más barato y digamos permite a más gente poder empezar a hacer cine y poder experimentar actualmente porque los costos son bastante más bajos, o sea que la reconstrucción siempre es mucho más costosa. También llega más gente pero es más costosa, es mucho más costosa. Y desde luego yo no sé hasta qué punto, tienes que marcarte un guión para arrancar con un documental, pero por mucho que te marques un guión tienes una idea de que quieres hacer algo concretamente. Dices, bueno, yo voy a recoger a ver qué está pasando en este país, es un esquema. Un esquema, yo al guión del documental le llamo esquema. Es un esquema, dices voy a ver qué está pasando, pero luego te encuentras que lo que está pasando no es lo que tú te esperas. Por eso yo hablo siempre del factor sorpresa y de que el guión definitivo, realmente los diálogos, lo que es un guión, los haces luego en el montaje. Por eso es tan apasionante precisamente, porque el del esquema que arrancas, así como en la ficción prácticamente todo tiene algunos elementos que has incluido nuevo, algunas cosas que has quitado, pero es prácticamente lo mismo. En cambio en el documental la maravilla es que la película que te termina no tiene nada que ver con lo primero que has pensado o que te sorprende en el proceso. De todas maneras, lo que tenemos que reconocer es que lo que es maravilloso es hacer cine. Es así. Es decir, yo aquella cosa que soñaba cuando era una cría de 14 o 15 años y que después se hizo realidad, aunque no haya tenido una obra muy extensa, bueno, al menos lo que sí que he sido, he creado una generación extensa. Hasta mis hermanos, mis hijos, alguien que mi familia no había ningún precedente, tengo hijos, sobrinos, todos ya trabajando en esto. Y esto me parece maravilloso, le he contagiado por lo menos el amor y el entusiasmo por el cine. Y esto para mí es lo más importante, igual que creo que para ti. Qué suerte que hemos tenido. Qué suerte que hemos tenido. Porque desde luego en mi proyecto de vida, desde luego no entraba para nada esta posibilidad. Y ahora me siento realmente agradecida, contenta y con ganas de impulsar también que otras mujeres entren al cine. Porque creo que la mirada, el cine que estamos haciendo es un cine interesante, que abre nuevas puertas a comprender el mundo, a entenderlo y a disfrutar también de su riqueza. O sea, que vuelvo a repetir que qué suerte hemos tenido. Pues gracias Reyes Magos. Sí, verdaderamente. Gracias. 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 Gracias.